Por esta oportunidad, voy a hablar de la historia de la historia de la historia. Gracias. Eh... Va. Me. No hay más. No. No. No hay más. No hay más. Ehm, bueno, todos ustedes están bien, desastros yondo. Si, vas a hacer preguntas o en una conferencia en el curso de categoría. Y vas a hablar inglés, o quieres estudiar para estudiar más en una de las sieteukan en el que te debería estar en la universidad. Ocaso que tienes que ir a la universidad o una universidad, que lo tienes que estudiar inglés. Pero no hay más. que se requieren en el caso de cualquier tipo de actividad que requieren extensión de writing o tasks. Se ve en el caso que necesitas trabajar en tu skill, en el curso y en el curso. Extraño en inglés de writing skills pueden ser solo para tener constantes practicas y determinations. Pero recuerden que no uno es un escritor. Se requieren mucho tiempo y determinar, y se requieren un excelente rector en inglés. Hay un grupo de personas que van a mejorar sus habilidades más rápido que otros. Pero recuerden que es importante que tenemos que mejorar y mejorar sus habilidades. Especialmente en este edad de social media, Internet, comunicación en los que el conocimiento y la información intercambiante cada vez que usen la lengua. En este caso, en inglés. Bueno, ahora la pregunta es, ¿Cómo mejorar nuestra escritora de writing skills? Bueno, en realidad hay un montón de tips que no pueden recomendarles, pero para este tiempo, considerar que solo por qué. La primera es, en inglés, 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 en inglés. En inglés, la mayor razón es, que cada vez que lo que haces, tu mente siempre va a conectarse a la escrita en inglés. Y también puedes atención a las distintas cosas, como es el de la gramática, o la lengua, o la lengua, o la lengua de la estructura. Este tips dice que, el practicante es perfecto. The more you practice writing in English language, the better you will get it. The other piece, it's about expanding your vocabulary and knowledge about grammar and sentence contract. Some of it will help you practice your English, your writing English daily. One of the best activities is to create a daily journal about your activities on a blog format or maybe you can create a blog about topics discussed with people from different parts of the world and you can interchange your knowledge with them and correct your mistakes. The other piece is about reading newspaper and book reader. People who are a peer readers, we develop their English writing skills, they can understand the message. When you read a newspaper or a book, it is how the writer develops the sentence or how you are writing by the editorial paper. Apart from this, it covers how the text or the stories are written. You find new words in their recognition. When you create a process, that work which is new for you, the word is safe to look into it now. The other piece is about studying carefully how the parts of the speech work. If you are an English language learner, you will know that there are a basic part of the speech that are now the Albert Randall's attitude in the audience. When you read an article in a newspaper, notice how these basic parts of the speech work together for a complete thought. Now this is also how the Satya are able to match and work with the placement of the Adler and Adler. And the final piece is the study of the Shulmark are useful. I suppose that most of you can try it very hard. Apart from all the things that I have told you, the other important thing is that it is better to start young. Because the early you start studying English is the better that you can in accelerating English. In conclusion, I believe that to improve our English writing skills require a lot of practice time and especially that you love English. That's all.